Muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy Mario Destroyer y en esta ocasión les voy a traer un vídeo sobre el Hyperbloom. El Hyperbloom pues, no podemos hacer Hyperbloom, ¿cómo hacemos? ¿Cómo le digo a Nati que tengo que sacarla de aquí porque tengo que usar tres personajes gente? Tengo que usar tres personajes. Ahora sí, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy Mario Destroyer y en esta ocasión voy a traerles un vídeo sobre el Hyperbloom. Quiero justamente explicar cómo funciona la reacción primero, luego cuáles son los equipos y los artefactos que deben llevar cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, vamos primero con estos tres personajes. Estos tres personajes son fundamentales para el Hyperbloom, pero vamos a utilizar los dos primeros, a Nagida y a Bárbara, para aplicar lo que vendría a ser aquí el Bloom o Florecimiento, ¿ok? ¿Qué es el Bloom o Florecimiento? Pues lo siguiente. Vamos a ir contra este enemigo y lo que vamos a hacer es aplicarle Dendro y luego le vamos a aplicar Hidro con Bárbara. Va a salir esa reacción, ¿ok? Le aplicamos Dendro, le aplicamos Hidro y como pueden ver ha salido Florecimiento que es Bloom y ha aparecido esta perita de color verde. Y ha explotado incluso. Esa explosión es en base a la maestría de Bárbara y en base a su nivel de Bárbara, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo coloco pues Dendro, luego Hidro y a esa perita le aplico Electro? Va a salir un sobreflorecimiento que, como pudieron ver, ha pegado 7000. Aquí es donde me dices, pero Mario, es que me parece extraño que tú utilices a Fischl para hacer el Hyperbloom. Es un ejemplo nada más. Fischl no funciona en Hyperbloom. De hecho, tampoco Beidou. No son de los mejores personajes para activar esta reacción. El porqué, sencillamente, de que pues no están colocando Electro a la pera. Están colocando Electro al enemigo. Entonces, tú quieres que con ese Electro que produzcas, de este personaje Electro que vayas a utilizar, pues golpee en área y golpee justamente a estas peritas de dentro para que golpeen al enemigo. Así es como funciona. Muy bien, ahora te voy a mostrar en pantalla cómo funciona este equipo y qué tanto daño hace y por qué lo hace. Primero lo vamos a jugar rápidamente y después vamos a analizarlo parte por parte para que sepas por qué se produce ese daño. ¿Ok? Espérame tantito. Primero míralo, atento. Así que empezamos. Nos vamos con Najida, que va a aplicar recientemente pues la Elemental aquí, la Ulti. Vamos con Sinkyu, Elemental, Ulti y Sinkyu. Elemental de Shogun Raiden, Elemental de la Yelan, Ulti de la Yelan y básicos de Najida aquí. Y pues como pueden ver, este enemigo va a caer pues en nada. Ya le queda poquita vida, un par de golpes más y se acabó. ¿Bien? Como vieron en el video del ejemplo pasado, la generación de estas semillas era muy pobre. O sea, teníamos que usar a Bárbara, teníamos que usar a Najida y solamente salía pues una semilla. En esta ocasión estuvieron saliendo muchas semillas, eso provocado pues por tanto la Elemental de Najida y sus propios básicos y también por la aplicación de Hydro tanto de Sinkyu como de Yelan. Y toda esa aplicación nos llevan a todo el campo de semillas y la Shogun Raiden constantemente estaba golpeando su Elemental, su Elemental, su Elemental. Haciendo pues todo el daño que han podido ver en pantalla y que pues no nos ha costado ni segundos a este boss. Y pues tengo que repetir otra vez, pues no tengo armada a Minajida como tal. Simplemente la tengo, ¿no? Algunos artefactos por ahí, no tiene constelaciones, los talentos están al 1, para demostrar que no depende de ella el daño, no es de ella el daño. Bien, vamos a analizar por qué este equipo está haciendo todo el daño que ustedes han visto hace un momento. Sin embargo, tengo que advertirles que esta no es la verdadera rotación de este equipo, sino simplemente es una rotación muy cómoda que te permite pues hacer mucho daño. Ya, para la rotación verdadera la voy a dejar más adelante, pues justamente con este mismo equipo, pero contra otro enemigo, ¿ok? Entonces, empezamos aquí con la Elemental y Ulti en Agida, ya estamos aplicando dentro al enemigo. Continuamos con Sinkyu que va a tirar una patada provocando dos florecimientos o dos Blooms. Aquí lo podemos ver en pantalla. Esos dos florecimientos tenemos que atacarlos con Electro. La Shogun Raiden tiene que entrar aquí ya y a la hora de tirar su Elemental, pues está provocando aquí los sobreflorecimientos, ¿no? Como ya bien les había comentado, con Fishing lo estábamos haciendo con un cargado, aquí con la Elemental de Raiden lo está haciendo en área. Es el mejor personaje para este tipo de equipos porque la Elemental de Shogun Raiden siempre va a estar atacando cerca al enemigo y siempre va a estar provocando, pues, estos sobreflorecimientos que están siempre cerca al enemigo. O sea, es, digamos que un Hyper Blue, pero Bluetooth, o sea, siempre va a estar atacando a distancia. Ya, a distancia la Shogun Raiden es la mejor para esto. Se puede jugar también con Kuki, también se puede jugar con Jaimiko. Con Kuki, de hecho, es mucho mejor que Jaimiko. Lo estuve probando ya bastante y en realidad sí es mejor con Kuki porque, pues, su área llega a golpear. Pero tienes que jugar este equipo a melee, o sea, acercarte mucho al enemigo y para eso tal vez necesites un poquito más de skills, o sea, saber un poquito esquivar porque, obviamente, si estás cerca al enemigo vas a sufrir mucho el daño de este. Así que ten eso en cuenta. Kuki también es perfectamente igual que Shogun Raiden, solamente que Shogun Raiden puede atacar de lejos al igual que Najida, ¿no? Najida está pegando de lejos, la Shogun Raiden ataca de lejos y puede provocar estos sobreflorecimientos. Entonces, al provocar estos sobreflorecimientos solamente activa dos. Dice tres en realidad, pero solamente dos van y hacen daño al enemigo. Esto lo han investigado los Theory Crafters y solamente funcionan dos. Así es el juego. La cuestión es que estos dos sobreflorecimientos van a atacar al enemigo. Fíjense con qué velocidad van. Yo retrocedo aquí, tiro el elemental. Y esas dos peritas van a salir volando. Aquí están esas dos peritas, ¿ok? Son dos nada más que pueden atacar al enemigo cada 0.5 segundos. Pasan esos 0.5 segundos y otra vez se forman otros dos sobreflorecimientos. Esa es la velocidad máxima que tiene este tipo de daño. Ahora, esos dos sobreflorecimientos van a atacar al enemigo. Y vamos a ver el daño real. ¿Cuánto le hace? A ver, aquí pauseando podemos verlo. Son dos golpes de 30k. 30,328 para ser exacto. Si son dos golpes, son 60,656. Si mal no estoy sumando. Entonces, ese es el daño que hace Shogun Raiden con Full Maestría Elemental. Ya después les voy a decir qué artefactos está haciendo, ¿ok? Pero, fíjense que ya le hizo ese daño. Y Yelan va a aplicar otra vez Hydro. Va a tirar un golpe básico aquí. Que va a activar la Elemental de Shogun Raiden. ¿Vieron? ¿Vieron que se activó la Elemental de Shogun Raiden? Aquí un golpe de Shogun Raiden al tirar un básico de Yelan. Pues, eso ha provocado otra vez otros sobreflorecimientos. Porque ya esas peritas están en el campo. Porque estamos pegando con Hydro a cada rato con Yelan al tirar el básico. Y también con Sinkyu. Porque Yelan tiró el básico y Sinkyu también está golpeando. Y están formando esas peritas. Miren, están formando esas peritas constantemente. Y esas peritas ya fueron a atacar. Entonces, cuando han ido a atacar esas peritas. Han golpeado al enemigo. Y le han sacado esta vez 31k. ¿Por qué le están sacando más daño? Porque en este caso estoy llevando a Yelan con el Ejía delfín. Lo cual me da 100 de maestría más para todos los personajes del campo. Entonces, pues como Shogun Raiden también está dentro del equipo. O sea, no solamente en el campo, sino en el equipo. Pues, le da esa maestría y aumentamos un poco más el daño que le podemos hacer a este enemigo. Llegando a 31.965. Se puede llegar a mucho más daño. A mi Shogun Raiden todavía le falta más maestría, de hecho. Ahora. Otra vez. Ahora la Najida está golpeando los básicos. Provocando, pues, otros dos sobreflorecimientos. Porque la Shogun Raiden ha vuelto a golpear. La Najida está provocando más peritas dentro. Junto a Yelan y Sinkyu. Y otra vez, el enemigo ha recibido ahí 31.000. A ver. A ver si lo pauseamos por aquí. Vamos a ver el daño. 31.000. Está detrás de las cifras. No se nota mucho. Pero ahora que le he hecho la captura aquí de pantalla. Se puede señalar exactamente que dice 31.965. Ese es el daño que le está haciendo otra vez. Y, a ver. Bueno, aquí se está rayando un poquito el video. Y le está haciendo ya ese daño continuamente. Otra vez está provocando varios sobreflorecimientos. O sea, puede provocar un montón de sobreflorecimientos. Pero solamente le van a golpear dos. ¿Ok? Ahí está. Los dos otra vez golpeando. Son dos daños de sobreflorecimiento continuamente. Continuamente. Esto no para. No para porque estás creando muchas peritas con este equipo. Ya que Najida aplica mucho dentro. Tanto con sus básicos como con su elemental. Y, pues, Sinkyu y Yelan están aplicando todo el hidro posible para que esas peritas salgan. Entonces, cuando estas peritas salen, ya viene cualquier básico de Najida. Activa el elemental de Shogun Raiden. Y provoca estos sobreflorecimientos. Y otra vez vuelve a golpear al enemigo. Con otros 31k, 31k, 965. Están detrás de la cifra. No se nota mucho. Pero están ahí. Están ahí. Están detrás. Y, por último, vuelve a golpear. Y, pues, es un daño muy rápido. Ya. Son solamente dos peritas que están activándose con sobreflorecimiento. Pero la velocidad con la que se generan y están golpeando constantemente, pues, al enemigo hacen este tipo de locuras. Y, por favor, si te ha gustado esta explicación detallada, me gustaría que me apoyes con un buen like. Y suscríbete para que, pues, puedas estar atento a mayor contenido de este tipo. Volviendo al tema, entonces, ahora sabemos que aunque lleve el arma a nivel 1, aunque lleve artefactos muy malos, aunque no tenga constelación, y aunque tenga los talentos bajos, la Najida va a aplicar mucho elemento dentro. Ahora, ¿puedo aumentar el daño de mi Najida? Pues, si le coloco los básicos, la elemental y la ulti, ¿no? Le sube el nivel, obviamente que sí, súbele el nivel. Yo voy a tenerlo a nivel bajo mucho tiempo porque quiero crear contenido de esta manera, de tal forma que tú siempre vas a tener algo mejor que yo. Y, obviamente, vas a conseguir mucho más daño. De momento, ya expliqué, entonces, cuál es el mejor equipo para aplicar la reacción Hyperbloom. Es este de aquí, ¿no? De Najida, EconSinQ, Yelan y Shogun Raiden. Shogun Raiden puede ser reemplazada por Kuki, ya les dije. Pero, en el caso de Kuki, hay que juntarnos a los enemigos para que el elemental de Kuki pueda golpear a las peritas. Volviendo a este equipo, ¿cómo es que se genera este daño? Porque ya hemos visto que hace daño, pero ¿cómo? ¿En qué se basa? ¿Por qué hace daño? Lo van a ver a continuación. Bien, entonces, nos hemos dado cuenta de que no es Najida la que provoca estos daños. Sin embargo, es muy útil porque aplica mucho Dendro. Y tenemos otros dos personajes que están aplicando mucho Hidro. Entonces, nos empiezan a aparecer todas las semillas en campo. Y es Shogun Raiden quien las activa. Pero, ¿cómo Shogun Raiden hace ese daño? ¿Es en base a sus talentos? ¿A su ataque? No. Es solamente en base a su nivel y a su maestría. Bien, a continuación les mostraré qué artefactos tiene y por qué digo que el nivel es tan importante. El daño de Shogun Raiden se basa en su maestría elemental. Entonces, vamos a utilizar maestría elemental tanto en el arma como en el set de artefactos. Yo tengo artefactos aquí de sueños aureos con orqueste errante. Los cuales, pues, tengo reloj de maestría, calis maestría, tierra de maestría. Todo full maestría elemental para Shogun Raiden. Que es lo único que necesita para estar aplicando su Electro en campo. Y activar los sobreflorecimientos o los Hyperloons. En el caso de que sea Cookie, quieres también tener algo de recarga de energía para tirar la ulti y que se pueda curar con la elemental en esos pequeños frames de animación que tiene la ulti, ya que se vuelve invulnerable. Entonces, quieres aprovechar esa recarga para curarla de vez en cuando. Es una opción bastante viable. En cuanto al set de artefactos, yo puedo recomendar esto también, al mismo tiempo que el set completo de sueños aureos. Ya que no es necesario tener el set completo. Vas a tener un aumento de 70 de maestría adicional. Porque en realidad, con el set completo de sueños aureos, tienes un total de 150 de maestría adicional aquí, en vez de 80. Y tendrías un 20% más de ataque, pero eso no lo utiliza Shogun Raiden. Así que es un daño que se queda, pues, por ahí. No es tan necesario, ¿no? Igual, sueños aureos va a ser un poquito superior que esto. Y el siguiente set de artefactos que va a salir pronto en la 3.2, pues también se basa en maestría elemental y en aumentar el daño de Hyperbloom. Por lo cual vas a tener un aumento de daño, pero solamente es de un 10%, según lo que me comentan amigos de TheoryCraft. En cuanto a las constelaciones, no influyen en el daño que podamos hacer con los Hyperblooms, tampoco los talentos, ni tampoco el daño que puedan hacer otros personajes. Sin embargo, si tenemos armas, por ejemplo, como la Elegía del Fin, que es una arma específica que nos da maestría elemental para la Shogun Raiden, pues en ese caso sí estaríamos aumentando un poquito el daño de ella. Otro set también que nos puede ayudar en artefactos sería Instructor, pero en este caso no sería tan necesario, ya que Sin Q mismo puede hacer mucho daño con los artefactos que tenga. Puede hacer mucho más daño él por su cuenta que la Shogun Raiden aumentándole 120 de maestría. En cuanto a la Najida, es lo mejor, recuerdo del bosque en este tipo de equipos. No tiene unos artefactos de lujo, pero sería bueno que le consigas de repente un poquito de maestría por aquí, daño dendro y probabilidad crítica. Esas son sus mejores estadísticas, según lo que han visto en Theory Crafting, en Excels. Y en cuanto a su arma, la Códice de Favonius es una arma muy cómoda, ya que te permite llevar armas sin recarga de energía en otros personajes, como por ejemplo puede ser Sin Q, que en este caso podría llevarle tranquilamente reflejo de las tinieblas y la cantidad de recarga de energía que me esté dando esta arma para los otros personajes sería mucho más en valor y aumentaría el daño que puede hacer Sin Q en estos casos. En cuanto a constelaciones, también pueden influir, en el caso de la constelación 2 de Najida, sí influye en el daño de Hyperloop, porque puede aumentar en un 100% el daño crítico de este daño. O sea, en vez de ser 30k, los dos golpes pasan a ser 60k, los dos golpes, lo cual es un aumento del doble de daño. Sin embargo, tiene una probabilidad crítica de 20%, lo cual no es tan viable, no se va a activar siempre, pero aún así sigue siendo daño extra muy importante. Para mostrarles cómo funciona el nivel y cómo influye en la maestría elemental, hice estos ejemplos. He grabado un par de clips y quiero mostrarles a través de estos clips cuánto daño hace una Kujo Zara a nivel 70, sin maestría elemental, y un Razor igual, sin maestría elemental, a nivel 80. Ambos personajes no tienen artefactos, para nada, ninguno que influya, ni siquiera Bárbara ni Najida, que puedan influir en el daño que puedan tener estos dos personajes. Recuerden que el daño tanto de Zara como de Razor son daños de maestría, daños basados en una reacción, que no están ligados a que, pues, al ataque porcentual, al daño crítico, la probabilidad de estos personajes. Ni siquiera sus habilidades que tengan ellos para cada uno. ¿Ok? Comenzamos entonces. Podemos ver por aquí que Najida, pues, aplica Dendro, Bárbara aplica su Hydro, y la Zara Kujo activa el Electro, provocando el sobreflorecimiento, el Hyper Bloom, y haciéndole un daño de 2067, ya, este es un personaje de nivel 70 que le está haciendo 2067 de daño a esta máquina. En realidad, este daño puede ser diferente dependiendo de la resistencia elemental de los monstruos que, pues, puedas enfrentar. En el caso del Razor, el Razor tiene nivel 80, así que va a hacer un poco más de daño en base a su nivel. Atentos. Tiramos el Elemental, provocamos los sobreflorecimientos, sobre los Bloom que estaban tirados por ahí, y vamos a alcanzar una cantidad de 2909 de daño. Ahí está. Ese es el daño que estamos haciendo con este Razor que tiene nivel 80, 0 de maestría, y tanto Najida como Bárbara tampoco están influyendo en su daño. En el caso de Shogun Raiden, esta Shogun Raiden tiene nivel 90. Ya les dije que el personaje en sí no influye, sino solamente el nivel. Podrían hacer la misma prueba con cualquier personaje a nivel 70, 80 y 90 para que vean que les brota estos mismos daños. En el caso de Shogun Raiden está haciendo un daño de 3906 porque está a nivel 90. Como pueden observar a continuación, tengo 3 personajes, uno a nivel 70, otro al 80 y otro al 90, en los que estoy utilizando el mismo set de artefactos Full Maestría Elemental para que puedan realizar sus daños de sobreflorecimiento y ver cuánto es que hacen y por qué es tan importante el nivel. Miren, este personaje que está a nivel 70 está haciendo 12279. Este otro personaje que está a nivel 80 está haciendo 17280. Y este otro personaje a nivel 90 está haciendo 23205. Ese es el daño que pues está influenciado por el nivel del personaje. 23205 es el daño mínimo, es la misma Maestría Elemental para los 3 personajes, el mismo set de artefactos Sueños Aureos Full Maestría y está haciendo un daño superior en base pues al nivel. Lo pueden observar tanto con la Maestría Elemental que tiene puesta como sin Maestría Elemental para que vean el daño base inicial que tienen cada uno de ellos. Aún así, les digo que el daño base no es del todo correcto ya que está tomando en cuenta la resistencia elemental que tiene este monstruo. Si hay otros monstruos que tienen más resistencia elemental al Dendro porque esto es una reacción elemental de Dendro pues vas a hacerle menos daño. Sin embargo, quiero que lo tomes como referencia para que utilices tus libros y puedas subir de nivel al 90 el personaje que pues vaya a activar el Hyper Bloom. O sea, el personaje de Electro que vaya a activar el Hyper Bloom. Tiene que ser por lo regular pues o Shogun Raiden, Kuki o Yaimiko. Esos son los ejemplos que ya les dije que para mí fueron los más efectivos. Sin embargo, aunque no he traído ahorita mismo video de esos dos personajes adicionales que estoy mencionando, los voy a traer próximamente. Con los ejemplos que he dado hace unos momentos de los personajes nivel 70, 80 y 90 que también se muestran aquí y que tienen full maestría en estos casos, podemos denotar que es muy viable subir el personaje de nivel. Eso va a aumentar mucho el daño de nuestra reacción transformativa llamada Hyper Bloom. Entonces, les voy a mostrar aquí que estos tres personajes solamente están aplicando Electro y van a hacer ese daño aumentado de Hyper Bloom. Pero la reacción pues, a pesar de que tienen la misma maestría elemental, van a hacer un daño diferente. Zara, que está a nivel 70, va a ser 12279. Razor, que está a nivel 80, va a hacer un daño de 17280. Y las Shogun Raiden, pues, que está un poco más alta de nivel, o sea, nivel 90, el nivel que debería estar tu personaje, pues, está a 23205 el daño que está haciendo con sus Hyper Blooms. nosotros entonces queremos siempre tener el máximo daño y para eso, pues, colocarle los libros de experiencia a los personajes de Electro que produzcan esta reacción, ya sea Shogun Raiden, Yaemiko o Kuki, pues, sería lo más efectivo para aumentar el daño de nuestra composición. Conclusiones, entonces. Tenemos que este es el mejor equipo unitarget del juego actualmente, hace muchísimo daño en muy poco tiempo, con poca inversión, que es lo más importante, y pues que, si bien es cierto, depende también de Yelan el máximo daño de este equipo, no la estoy colocando porque a veces no suele ser realista. Este cuarto personaje que puedes colocar aquí depende mucho de cómo juegues tú. Si de repente se te hace problemático esquivar un poco, puedes llevar a Songly, puedes llevar a Fischel, a Kokomi, a Beidu, a un montón de personajes que puedan ayudarte. Incluso personajes de Anemo como Kazuha o Sakarosa podrían darte la facilidad de juntar enemigos. Este equipo es unitarget, pero hace tanto daño que podría limpiarse rápidamente salas de enemigos pequeños también. Así que Sakarosa podría ayudar o Kazuha también para juntar enemigos. Penti también es una muy buena opción. Así que, ese cuarto personaje piensa que es alguien cómodo, que te permita usar a estos tres personajes en campo. La rotación sería la misma, siempre la elemental de Shogun Raiden al inicio, la elemental y ulti de Nahida después de Shogun Raiden y Sinkyu para aplicar Hydro. Tanto Sinkyu como Nahida deberían estar golpeando al enemigo, así que Nahida sería el personaje en campo que esté golpeando al enemigo para que Shogun Raiden active el sobreflorecimiento, el Hyperblock y pueda hacer el máximo daño en esta composición. En cuanto a los artefactos, los he mencionado hace un rato ya que es lo que tiene cada uno de ellos. En Shogun Raiden pues solamente importa la maestría elemental y el nivel del personaje. En Sinkyu sí importa que tenga de repente algunas constelaciones, que esté bien armado, que tenga sus 200 de recarga para que sea más fácil. Y en Nahida pues su mejor arma en estas situaciones suele ser Favonius, ya que esa arma te va a permitir recargar energía para el equipo. Sobre todo si de repente hay algún personaje healer y no tiene suficiente recarga de energía para él. Bien, esto ha sido todo de este vídeo así que pues denle al like y suscríbete. Voy a continuar con otro vídeo más adelante sobre Cookie pero tengo que subir el elemental porque estoy viendo que me falta eso. Es una carencia muy importante que debo de cubrir porque si no me eliminan del abismo y quiero pues darles una solución ya que si bien es cierto también puede funcionar igual que Raiden en esta composición a veces suele ser un poco incómoda porque te suelen matar. Ella misma se mata de hecho. Se baja mucha vida. Sin nada más que decir hasta luego. igual.